Muy buenas, el día de hoy vamos a estar validando nuestro formulario, para eso pues debemos primero de especificar una action que es donde va a ir a verificar, entonces podemos abrir nuestro archivo de rutas, vamos a generar una nueva ruta de tipo post que nos va a servir para verificar que si que nuestro usuario exista y obviamente que las credenciales sean correctas, entonces puede ser check y nuestro controlador debería de ser login y vamos a poner una función que se llame sigin, entonces de igual manera podemos asignarle un alias para controlar todo este tema, sigin bien, pues una vez ya tengamos nuestra ruta obviamente hay que empezar aquí a trabajar con el método, entonces vamos a irnos a nuestro controlador de login, vamos a poner un public function sigint, el cual pues aquí podríamos depurar si es que llegan o no los datos con un método de kint, vamos a poner this request getPost para verificar si efectivamente están llegando esos datos, ahora vamos a tener que ir a nuestro HTML aquí obviamente hay que agregar las propiedades name a los input para que puedan enviarse esos datos y obviamente aquí en el action pues poner el de isurl row2 y ponerle si que es como se llama nuestro alias, entonces debería ya de llevarnos a ese lado, ahora el mensaje vamos a meterlo aquí ante del contenedor arriba del subtítulo para que no se vea a full width, entonces así sería mejor y vamos a asignarle entonces sus propiedades, en este caso sería name, aquí sería email y aquí de este lado pues tendría que ser password, entonces vamos a poner name, password y listo, nada más necesitamos esos dos campos, el botón pues sigue siendo, debería de hacer un submit, entonces aquí lo puedo reemplazar por input, un input type submit, vamos a ponerle type submit, ok, y como value vamos a ponerle ingresar, ok, para que aparezca el texto del botón, entonces esto ya debería de funcionar, vamos de este lado, vemos que no ha cambiado nada, entonces vamos a poner aquí nuestro admin, arroba gmail, ok, gmail.com, contraseña admin, enviamos el formulario y ya vemos que nuestro request pues ya nos captura aquí nuestro email, nuestro password, entonces ahora lo que debemos de hacer pues es regresar a nuestro controlador y programar nuestras funciones para validar, ok, muy bien pues vamos a hacer otro, otra estrategia para validar, en este caso afortunadamente base controller pues nos trae ya una instancia del validador, para no tener que estar trayendo por medio de PCR4 toda esta cuestión del servicio y ST a las reglas, toda esta cuestión que estamos haciendo la puedo resumir de esta manera, vamos a ir de este lado y vamos a poner un if y decir aquí adentro this validate, que es una función, abrimos unos corchetes y en este caso aquí pues tendrían que ir nuestras reglas, ok, entonces estamos recibiendo un email y también un name, ok, no pero un password, entonces cuáles son las reglas que podrían servirnos aquí, pues puede ser required, valid email y solamente eso, no, no, no creo que más, ahora también lo que debemos de revisar en el password pues es que nos envíen un password, entonces podemos poner required, aquí lo que está pasando con este if pues simplemente es validar, va a validar las acciones que vengan por medio del request y pues aquí ya le estamos especificando con qué reglas, entonces de cierta manera nosotros nos estamos evitando pues generar la instancia, tener que poner el set rules, etcétera, tú puedes usar el método que tú quieras, obviamente eso ya dependerá, ¿no? tal vez si tienes un formulario un poco más grande pues requieras hacer algo de este estilo, ocupar más veces el validador pues podrías hacerlo así, ahora vamos a hacerlo de esta manera para que pues tengas dos referencias de cómo poder hacerlo, ahora aquí lo que nos interesa pues es que si no pasan las reglas, pues ejecute lo que esté dentro del if, ¿qué haríamos en el if? pues hacer un return back, no perdón, una redirección, redirect back y vamos a decirle que pues nos ponga obviamente los errores, ¿no? ¿cómo regresamos los errores? pues vamos a ponerle aquí errors y vamos a ir aquí como los capturamos, por ejemplo en el de registro, lo que hacíamos es agarrar la misma instancia del validador y poner get errors, aquí lo que podemos hacer es utilizar this validator y utilizar la función, ¿no? get errors, entonces esto funciona completamente igual a la otra cuestión del registro, como lo habíamos estado haciendo, entonces tú puedes usar las dos, ahora aquí también aprovechando pues podría regresar el input tal vez, ¿no? entonces voy a ponerlo así para no ponerlo, que no se vea una línea muy larga, entonces voy a poner with input para que también no regrese los valores de entrada y podemos volverlos a pintar en nuestro formulario, entonces aquí por lo mientras puedo poner un... vamos a poner validaciones correctas, ok, entonces esto obviamente pues debería de funcionar, ahora vamos a regresar a nuestro formulario y vamos a pintar esos errores tal y como lo habíamos hecho en nuestro otro módulo de... en nuestro otro módulo de registro, entonces podemos inclusive irnos acá y copiar aquí las etiquetas P para poner aquí el error, entonces eso iría de este lado y vamos a poner aquí la clave del error, que en este caso esto sería para el email, ok, también vamos a ponerla aquí en el password, que este sería aquí para password, ¿no? errors, password. y adicionalmente pues vamos a poner también los valores de alt para que si es que se equivoca el usuario pues no tenga que volver a escribir el email, que yo creo que esto nada más lo vamos a manejar para el email, para la contraseña se puede volver a resetear y poner en blanco, entonces vamos a poner el value y vamos a poner aquí alt, ok, alt, en este caso sería email, listo, y bueno ya debería de estar funcionando nuestro validador, entonces vamos de este lado, regresamos y vamos a darle aquí ingresar y vemos que efectivamente ya va al servidor, regresa, de hecho aquí está recargando y nos trae en lo que estamos, o qué es lo que estamos haciendo mal, el password es requerido, ¿no? entonces aquí se pongo admin.com, le doy ingresar y obviamente ya no me pone el error, pero de password sí lo pone porque no hay aún un password, entonces vamos aquí a poner el password y listo, ya pasan las validaciones, obviamente aquí pues tendríamos ya que programar todos los métodos necesarios para que se pueda validar el usuario y ver todo el tema de roles, de los roles que tenga y de qué privilegios goza, entonces hasta aquí vamos a dejar este video, ya en el siguiente pues vamos a entrar ya con el tema del login, muchas gracias, nos vemos en la próxima.